Con la actualización y el nuevo mapa de Among Us Llegaron también algunos problemas con errores dentro del juego Uno de los que se están quejando bastante Es de que no podemos escribir con el teclado, ¿sí? Simplemente con las respuestas predeterminadas que están ahí Pero eso serviría más como para personas que juegan en consolas Pero en este caso estoy con un celular Android En el cual vamos a solucionar este error Así que comencemos rápidamente con este video Primero que todo vamos a ajustes En la opción de aplicaciones Donde está administrar aplicaciones Buscamos Among Us En la parte de almacenamiento le damos en dice borrar todos los datos Para que logremos hacer lo siguiente Vamos a abrir de nuevo el juego Y apenas nos cargue el inicio Nos va a aparecer para describir nuestra fecha de nacimiento En este caso es necesario ser mayor de 13 años Pero en este caso yo le voy a poner que nací en 1998 Obviamente esta no es mi fecha de cumpleaños Aunque no está en el año, no estoy muy lejos Pero bueno, lo importante es que sea mayor de 13 años Antes que lanzaran la nueva actualización Unos días antes Solo bastaba con esto Para poder escribir ya de forma libre con el teclado Pero ahora necesitamos iniciar sesión Así que en la parte de inicio de sesión Vamos a instalar esta aplicación Si no la tenemos instalada Que es la de Google Play Juegos Entonces ahí está terminando de instalar Volví a abrir el juego Y ahora me pide iniciar con una cuenta de Google Y ahora volvemos a la parte de inicio de sesión Y ya nos debería aparecer que ya has iniciado con tu cuenta Ahí podemos cambiarle el nombre Yo lo dejé ahí el que me puso de forma aleatoria Y ahora nos aseguramos aquí en la parte de ajustes del juego Nos aseguramos que la opción de chat libre esté activada De chat libre y el chat automático estén ambas activadas Ya con esto pues casi vamos a entrar a una partida online Y de paso probamos el nuevo mapa Para ver que tal está funcionando Porque si le bajó bastante de puntuación esta actualización en la Play Store La primera es que encuentra donde es que está el botón de De hacer un reporte y pruebo el chat Todavía no lo encuentro Este mapa es como más grande de los que había De los anteriores mapas Bueno por allá una persona reportó Un cuerpo Así que vamos a ver Que tal funciona el chat Y como puedes ver no me deja escribir perfectamente También tenemos el chat automático Que no lo veo utilizar Me parece que ya está traducido Pero nada no No es lo mismo Así que eso sería todo por este video No te vayas sin dejarme un like y suscribirte Espero haberte ayudado en algo Y nos hablamos hasta la próxima Que estén muy bien Así que hasta luego Y adiós Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!